¡Gracias! Cada día viene más. Un ganador es aquel que se atreve a soñar. Con esta frase de Nesor Mandela, le damos la bienvenida a nuestro programa Frente a la Contecer del Campo. Oscar, gracias por estar con nosotros y son 10 años trabajando en el sector ganadero. Sí, Gloria, muchas gracias por invitarnos a su programa. Colombia, gran productor en el campo colombiano. Vamos a llevar la tecnología en el campo a otro nivel para así poder ser competitivos a nivel internacional. Nuestro enfoque es 100% los equipos de ordeño. Nosotros empezamos netamente como importadores. Empezamos en una casa en Chía. Eso fue algo muy curioso, ¿sí? Pero poco a poco, con esfuerzo, con dedicación, con mucho esmero, con mucho trabajo, hemos ido surgiendo y hemos hecho crecer nuestra empresa. Actualmente en Colombia, muchísimos ganaderos cuentan con nuestros equipos de ordeño. Nos hemos volcado a la fabricación, ¿sí? Dejamos de ser grandes importadores a ser fabricantes. Pero no lo hacemos de forma artesanal. Nosotros hacemos diseños únicos y especiales adaptados al trabajo duro del campo colombiano. El equipo de ordeño necesita entrega, necesita acompañamiento, necesitan muchos parámetros para que funcione óptimamente. Aquí en Colombia lo que más hay son pequeños productores, ¿sí? Y nosotros, digámoslo así, para los pequeños productores, más robustos y sencillos. Así sea una pequeña, una gran empresa, una lechería es una empresa. Que necesitamos tener datos, tener costos y ser eficientes para que la empresa sea rentable. Eficiencia, como lo acaba de mencionar Oscar, necesita el pequeño productor de leche, necesita Johan, tecnología, calidad. En estos 10 años han avanzado mucho. ¿Con qué vienen ustedes aquí en Agroespo? ¿Y cuál es ese paso que ustedes están dando aquí para el sector lechero, Johan? Bueno, nosotros hicimos una alianza con la empresa número uno a nivel mundial que se llama Afimil. Afimil es una empresa israelí que trae tecnología para estos productores, que quieren básicamente tener datos para poder tomar decisiones. Un productor lechero que se convierte o es mejor catalogado como un gerente lechero, que tiene una empresa lechera, puede abrir su celular y puede abrir la cartilla de una vaca y definir las variables influyentes en su lechería para evitar que su negocio sea fluctuante. Puede llevar el tema reproductivo, puede llevar la salud, puede llevar la medición de la leche, puede llevar el control o administración de su personal para saber cuáles son las tareas programadas que tiene que hacer su personal de la finca. Realmente es tener los datos, quien tiene los datos tiene el control para tomar decisiones, en este caso en el negocio tan lindo que es la lechería. En la agricultura hablamos de agricultura de precisión, entonces ¿cómo podemos trabajar la lechería de precisión? Estaba viendo que tenían ya unos collares que le daban como esa tecnología en la mano a nuestros productores de leche. ¿Qué hace ese collar que tenemos al fondo? Bueno, esa palabra precisión es el eslogan de Afimil, es caracterizada a nivel mundial por el tema de precisión desde todos los ámbitos y cuando hablamos del collar, el collar nos detecta el celo de las vacas que es el punto crítico de un ganadero porque está hablando de los días abiertos. No es lo mismo que un ganadero cargue sus vacas los 150 días o los 200 días a que las cargue o las confirme en preñez a los 60 días, como se hace en el resto del mundo en lechería especializada. El collar me detecta el celo y me define la hora exacta de hacer la inseminación. Me define la salud por rumia e ingesta y me define las tareas para hacer en la finca con el personal. Impulseabro es nuestro socio en Colombia, es una empresa con 10 años de historia, con muchísimo reconocimiento y reputación en el mercado. Tengo el agrado de acompañarlos en la Agroexpo de este año y es nuestro socio y representante comercial en Colombia, no solo comercial sino también para soporte técnico y de aplicaciones. Los collares son sistemas de monitoreo animal que detectan no solamente celos para la parte reproductiva sino también cuestiones de salud mediante el monitoreo del comportamiento de ingesta y de la rumia de los animales. Y son sistemas hoy con una adopción muy creciente en el mundo, en todo tipo de sistemas de producción, en todo tipo de escalas ideales para pastoreos que hoy tenemos funcionando en Latinoamérica en innumerables sistemas y escalas, ya sea desde 30 vacas en pastoreo hasta establecimientos de 100.000 vacas en Estados Unidos. Los beneficios para la ganadería han sido muchos, hemos mejorado el 70% la tasa de concepción, hemos mejorado todos nuestros indicadores reproductivos y el retorno de la inversión ha sido muy rápido para la ganadería. Si usted es productor de leche y está preocupado porque cada día quiere saber la calidad de su leche, pues sé que ustedes también en esta tecnología les ofrece eso, cómo está la calidad de mi leche, sé que también va incluido en este paquete. Afilab tiene la ventaja de que me ofrece de cada vaca la grasa, la proteína y la lactosa para el tema de enfermedades, enfermedades como cetosis, enfermedades como subadosis ruminal o un tema muy claro, alguien que está persiguiendo, todos los ganaderos quieren hacer un mejoramiento genético. Imagínense el siguiente panorama, sacar, digamos, el celular y tener el historial de una vaca con el historial completo de una lactancia con grasa, proteína y lactosa. Se van a quitar, les van a querer quitar las crías de las manos a aquellos ganaderos que están empezando. Cuando abrí este programa, Oscar y Johan decían con una frase, un ganador es aquel que se atreve a soñar y no se rinde. Ustedes no se rinden en Colombia porque trabajar la lechería en Colombia tiene sus situaciones fáciles, difíciles, pero son esos ganadores que no se rinden. ¿Cuál sería ese siguiente nivel para ustedes? Para nosotros realmente como empresa tenemos claro varios flancos. Primero, el tema de fabricación. Nuestro norte es el tema de fabricación para poder entregarle a un mercado colombiano un producto de una excelente calidad a un excelente precio para que sea más competitivo. Y desde el punto de vista de fabricación de producto, estamos mirando mercados de Centroamérica, Latinoamérica para hablar del tema de exportación. Las lecherías en altura que requieren mayor exigencia que las lecherías a nivel del mar. Por ejemplo, en Europa no hay altura. Y si tú te miras las grandes marcas, están hechas para lecherías a nivel del mar, donde la bomba no pierde eficiencia. Y también están hechas para trabajar en un piso pavimentado, con unas condiciones eléctricas diferentes a la atacada de Colombia y Latinoamérica en general. Nosotros hemos volcado nuestra empresa en hacer algo tan robusto, que se adecue a esas condiciones de altura y a las condiciones de Latinoamérica en general. Agradecerles porque cada levantada, cada mañana, a poder generar el alimento para que todo el país, las grandes ciudades que están concentradas, pues realmente lo que hay que darle es las gracias, porque es delicioso tomarse un vaso de leche y comerse un pedazo de queso colombiano. Usted lo acaba de decir, gratitud para todos nuestros productores de leche, también gratitud para estos jóvenes que se convierten en emprendedores, pero cada día son esos empresarios del campo que también nos ayudan a ser parte de un crecimiento y un desarrollo del país. Ya regresa frente al acontecer del campo.